Siempre va a ser un cambio de presidente de la república, no de régimen. No vamos a entrar a una monarquía donde un solo hombre va a decidir y determinar el destino de este país. Estamos en la democracia, señores, el cual se sustenta en la división de poderes, es decir, los pesos y los contrapesos, teoría de Montesquieu, la cual está contemplada en el artículo de nuestra Carta Magna, en el artículo 49. En nuestra misma Carta Magna se encuentran especuladas las facultades, obligaciones de cada uno de los poderes, es decir, cuáles son las funciones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y tienen cada quien una competencia muy definida. En caso de existir la posibilidad de que se haya cometido un delito, estamos hablando de corrupción, el Poder Judicial tiene la obligación de deslindar la responsabilidad civil o penal en contra de cualquier ciudadano, no solamente funcionarios, en contra de cualquier ciudadano. Yo no sé por qué nos asusta que hayan tomado fracciones de entrevistas a las cuales se les puede sacar de contexto o de la interpretación que le dé. ¿Cómo es posible, y se los voy a decir, que estemos desacreditando un trabajo de un próximo, de un presidente electo que aún no hay refusiones? O sea, antes de que entre, vamos a fastidiarlo, pero no hay que ser de otra forma más clara, ¿verdad? Mejor vamos a ponernos a trabajar todos juntos. Vamos a unirnos. Yo les aseguro que si ustedes, como bancada de Parque, tienen propuestas que sean de beneficio de la ciudadanía, nosotros vamos a apoyarlas. Si el gobernador requiere del apoyo de todos los legisladores en beneficio de la comunidad, lo vamos a hacer. Es momento de que nos despojemos de nuestros colores. Lo único que importa es trabajar en favor de la comunidad desde nuestra trinchera. Y hay que hacerlo. Y yo creo que muchos saludos a los hijos de Marta Saldón. Gracias. Gracias.